Obviamente, las celebridades tienden a atraer mucha atención, pero no siempre es atención positiva. Y algunas veces, hasta resultó fatal. Estas son algunas estrellas cuyas vidas fueron arrebatadas por sus propios fans. Christina Grimmie era una superestrella prometedora de 22 años. Acababa de cautivar a los espectadores en The Voice, quedando en el tercer lugar de la temporada y estaba comenzando a expandirse por su cuenta. Pero eso llegó a su fin cuando un fanático enloquecido llamado Kevin James Loible la asesinó frente a una multitud de admiradores en el 2016. Loible era un amigo que se había obsesionado con Grimmie. Miraba sus videos en YouTube sin cesar, modificaba su apariencia para verse bien para ella, y se enojaba cada vez que señalaban que las posibilidades de que él ganara su corazón eran escasas. Finalmente, él decidió conocerla y aparentemente pensó que si él no podía tenerla, nadie podría. El 10 de junio, Grimmie firmaba autógrafos luego de un show cuando Loible se acercó. Sacó una de las dos armas, que de alguna forma metió al edificio, y disparó a la cantante. El hermano de Grimmie rápidamente lo agarró, pero este se disparó a sí mismo. La cantante latina Selena Quintanilla Pérez era una estrella en ascenso cuando la fundadora de su club de fans, Yolanda Saldívar, la mató a tiros en 1995. Según Times, Selena se hizo amiga de Saldívar poco después de que se fundara el club de fans en 1991. Eventualmente la contrató como asistente, y más tarde la hizo gerente de la boutique de ropa Selena Etc. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Saldívar fue despedida porque presuntamente malversó fondos. Tiempo después, Selena acordó reunirse con Saldívar para recuperar algunos registros financieros. Fue allí donde Saldívar disparó a Elena por la espalda. Según el New York Times, hubo una confrontación de nueve horas con la policía antes de que Saldívar se rindiera. Fue condenada a cadena perpetua, la mayor parte de la cual, según informes, pasó en régimen de aislamiento. ¿Puedes decirme si estés triste o frustrante? No, nunca estaba triste. Nunca estaba frustrante. El asesinato de la prometedora actriz Rebecca Schaeffer en 1989 dejó una profunda huella. La estrella de 21 años de My Sister Sam recibió un disparo en la puerta de su casa de Hollywood por el fanático obsesionado Robert John Bardo, el 18 de julio. Según Los Angeles Times, Bardo acosó a Schaeffer durante tres años antes del asesinato e incluso le envió cartas en un intento de encontrarse con ella en el set de su programa de comedia. Bardo invirtió 250 dólares en investigadores privados para rastrear la dirección de Schaeffer que adquirieron del Departamento Automotor de California. Luego, Bardo le hizo una visita fatal a su admirada y, según informes, la emboscó cuando abrió la puerta. Tras la muerte de Schaeffer, se aprobó una ley para prohibir que los empleados del Departamento Automotor divulguen direcciones. El ex-gitarrista de Pantera, Dimebag Darrell, recibió un disparo mientras se presentaban en el escenario el 8 de diciembre del 2004. El fanático Nathan Gale, un exjugador de fútbol americano, fue descrito por sus amigos como un buen tipo hasta que algo se quebró dentro de él. Según informes, Gale comenzó a pensar que escribió algunas de las canciones de Pantera. El antiguo amigo Jeremy Bray le dijo a The Columbus Dispatch, Estaba fuera de sus cabales. Dijo que eran sus canciones, que Pantera se las robó y que iba a demandarlos. Según el Daily News, Gale también culpó a Darrell por la ruptura de Pantera. Durante ese fatídico concierto en Columbus, Ohio, el joven de 25 años supuestamente subió al escenario gritando, ¡Tú separaste Pantera! Gale mató al guitarrista y a otros tres antes de ser disparado a muerte por un oficial de policía. Quizás lo peor de la muerte de John Lennon a manos de Mark David Chapman, el 8 de diciembre de 1980, es que sucedió prácticamente por ninguna razón. Chapman era fan de los Beatles desde hace tiempo, pero no estaba obsesionado con Lennon hasta que despertó pensando un día que las letras de Lennon estaban llenas de hipocresía. Pero, principalmente, Chapman lo asesinó simplemente porque era famoso. En su mente, pensó que asesinar a una celebridad importante le haría ganar una fama instantánea y duradera. Falla lógica, ¿no? Según The Telegraph, cuando Chapman solicitó libertad condicional por novena vez en el 2016, le dijo a la Junta que tenía una verdaderamente sociopática. Como era de esperar, la Junta de Libertad Condicional rechazó su solicitud, tal como lo hicieron ocho veces anteriormente. Chapman lo intentó nuevamente en el 2018, pero recibió su décimo rechazo, para sorpresa de absolutamente nadie.